El emprendimiento lo hacemos todos los seres humanos que tenemos la buena voluntad de poder superarnos y no quedarnos quietos, porque es más fácil sacar mi bandera blanca a quedarme de brazos cruzados. Entonces, me tomé un descanso como todos, pero después me aburrí. Y aparte, las finanzas, la economía debía continuar moviéndose. En nuestro proceso de emprendimiento ya existente como agencia artística, y pues pensando, ideando, poniendo ahí en la mesa de trabajo con las personas que están conmigo, donas. Pues empezamos con esa idea, y como siempre, me gusta hacer las cosas de alguna manera más personalizada, más a mi estilo, más con mi propio yo. Le pusimos un par de detallitos, un mensaje de felicitación, un mensaje de ánimo, y cositas que fueron evolucionando poco a poco hasta convertir ahora una campaña de donas muy buena que nos ha estado funcionando en todos Xuchitepeques y fuera del mismo.